Productos Mamiyaque nace hace más de 20 años como una necesidad de que mi hermana y yo podamos estudiar. El proyecto era de manera informal hasta hace unos dos años que decidimos darle el nombre de Mamiyaque. Los productos que ofrecemos son las semillas de cajuil, el aceite de coco orgánico, la batata asada que es uno de nuestros productos estrellas. Cada vez que yo estoy preparando esos productos, estoy pensando en que le voy a brindar un pedacito del corazón de Mamiyaque a los clientes. Para nosotros es muy significativo ser de barrio únicamente por el hecho de que eso nos hace demostrar que para tú llegar lejos no necesariamente tienes que estar en la zona urbana. Desde el campo se puede llegar a lograr lo que uno quiere, que el que quiere puede. Seguiremos hacia adelante y Productos Mamiyaque va a llegar muy lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!